Santificarnos en Pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. El Espíritu Santo guía, fortalece y santifica la relación conyugal. Gracias por su sintonía aquí en su Radio María. Estamos en este programa de Santificarnos en Pareja y vamos a abordar el tema del Espíritu Santo y nuestro matrimonio. ¿Y cómo podemos vincularnos más al Espíritu Santo? Primero que todo, invitémoslo a que venga a esta reunión de matrimonios a través de Radio María. Espíritu Santo, ven, ven, ayúdanos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para que este mensaje que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cale en nosotros y nos mueva el corazón para siempre y nos cambie nuestra forma de rezar, de comportarnos hasta de nuestra relación matrimonial. Ven, Señor, y cámbianos por dentro para que podamos tener una vida más rica en el Espíritu. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en Pareja. Gracias, gracias, hermanas y hermanos de Radio María por su sintonía. El Espíritu Santo decía y nos guía, nos fortalece y nos santifica en nuestra relación matrimonial. Vámonos a la escena de Mateo 3, 16, donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista, dice la palabra así. Jesús salió del agua y entonces se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Palabra del Señor. Esta es la primera manifestación de la Santísima Trinidad. El Padre habla con su voz desde una nube. Se abrieron los cielos. El Espíritu Santo en la simbología de una paloma. Y Jesús en carne y hueso dentro del agua. Y entonces Jesús se sumerge en el agua. Por así decirlo, entra en el agua para limpiarnos a nosotros. Ese es el bautismo. En el bautismo nos unimos a Jesucristo. Como un árbol tiene ramas, así el bautismo nos da esa iniciación cristiana. Y Jesús, podemos hacer una similitud con la muerte y la resurrección, entra en el agua para salir a la vida, ¿verdad? Entra en el agua para limpiar nuestro pecado. Él se hizo pecado por nosotros. Él, aunque no tenía pecado, asume nuestros pecados. Los sumerge en su propio bautismo para salir a la vida pública y empezar su ministerio. El simbolismo de la paloma. Recordemos que también se usó la paloma en el arca de Noé. Noé mandó una paloma y volvía y llegó una vez con un ramito de olivo, en donde eso significa que ya había posibilidad de bajarse de la barca de Noé. En donde después del cataclismo, pues hay paz otra vez en el mundo y se puede vivir una restauración. Entonces la paloma es ese símbolo de restauración. En Juan 16, 7, el Señor nos dice, volvemos a abrir la palabra de Dios y aquí dice, sin embargo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el paráclito no vendrá a ustedes, pero si me voy, sí lo enviaré. Palabra del Señor. Estamos en la escena después de la resurrección del Señor donde Jesús asciende a los cielos y promete el Espíritu Santo, el paráclito, el paráclito, el defensor, el que nos va a ayudar en nuestra relación matrimonial, hermanas y hermanos, el que nos va a ayudar en nuestra relación matrimonial. Por eso la primera pregunta del programa para los matrimonios es, ¿cómo nos relacionamos con el Espíritu Santo? ¿Cuándo le rezamos? ¿De qué forma le rezamos? ¿Quién es para mí el Espíritu Santo? Porque el símbolo de la paloma, del fuego, son símbolos, es una persona el Espíritu Santo. Para nosotros es muy difícil entender que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas en uno, es un misterio, pero tenemos que relacionarnos con Él de acuerdo a sus dones y sus frutos y así como nos relacionamos con el Padre y con el Hijo, tenemos que tener una vinculación con el Espíritu Santo. Ojalá una vinculación trinitaria, que vayamos creciendo en esos tres aspectos como matrimonio y juntos conocer pasajes bíblicos sobre el Espíritu Santo. Si estamos en un grupo de matrimonios, bueno, el tema es el Espíritu Santo, podemos hacer dibujos del Espíritu Santo como una forma de vincularnos en una reunión, llevar el Espíritu Santo que tenemos en nuestra casa. Puede ser que tengamos una imagen del Espíritu Santo por aquí, por allá o de la Santísima Trinidad donde está el Espíritu Santo. En Juan 3.5 dice Jesús, De cierto, de cierto les digo, que el que no nazca de nuevo del agua y el Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios, palabra del Señor. Y aquí Jesús nos dice que tenemos que entrar en ese bautismo, que tenemos que entrar en ese misterio del Espíritu Santo. En Hechos 2.38 también Jesús dice, Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y van a recibir el Espíritu Santo, palabra del Señor. Entonces, ¿qué efecto tiene? ¿Qué pasa con nosotros cuando le pedimos al Espíritu Santo? ¿Qué pasa en nuestro matrimonio cuando nos abrimos al Espíritu Santo? Vamos a tener un montón de dones y frutos que vamos a revisar después de esta canción. Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Fúndeme en tu amor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Hazme luz en tu luz Que pueda ver Tu voluntad Que pueda ser Tu voluntad Fundido en ti todo lo puedo Fundido en tu amor Puedo buscar mi santidad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Fundido en ti Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo En los demás Te quiero ver Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tu templo quiero ser Que pueda haber Tu voluntad Que pueda ser Tu voluntad Fundido en ti todo lo puedo Fundido en ti puedo buscar mi santidad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Fundido en ti Que pueda haber Tu voluntad Que pueda ser Tu voluntad Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Fundido en ti Santificarnos en pareja Gracias amigas y amigos de Radio María Le cantábamos al Espíritu Santo Le decíamos que no solo queremos saber Cuál es la voluntad del Señor Sino que la podamos poner en práctica Y eso es lo que hace el Espíritu Santo En nosotros En esta relación que tenemos Con el Espíritu Santo Él va a ser la luz Que nos va a dar la sabiduría La inteligencia El don de consejo De fortaleza De ciencia De piedad Y de temor de Dios Son los dones Que nos va a ir ampliando El Espíritu Santo Que nos regalaron en el bautismo Pero que poquito a poco Tenemos que ir desarrollando La sabiduría nos permite Ver con la mirada de Dios Las cosas Si tenemos que tomar una decisión A o B Ponernos los anteojos de Jesucristo Y decir ¿Cómo actuaría Jesús en esta situación? El don de la inteligencia Nos ayuda a entender Estas verdades de la fe A creer en ellas A crecer en fe y en esperanza Y si crecemos en fe y en esperanza Vamos a crecer en el amor En el amor a los demás En el amor a nuestro cónyuge En el amor a nosotros mismos El don de consejo es importantísimo Porque en la comunicación afectiva Este don es muy importante Porque vamos a poder conversar afectivamente Y dar un mejor consejo De forma prudente y correcta A nuestro cónyuge A nuestros hijos En el trabajo Es el don de consejo El don de esa paciencia Para saber escuchar El don de la fortaleza Nos va a dar Esa valentía En los momentos de dificultad En los desafíos Vamos a perseverar en la fe En los momentos de angustia Todos vamos a pasar Por tiempos de cruz Todos hemos pasado Por tiempos de cruz Pero es importante Que en estos momentos De curva Cuando va un carro muy rápido Y aparece una curva De pronto Si va más rápido de la cuenta Se sale de la carretera Entonces el don de la fortaleza Nos va a ayudar a manejar A la velocidad correcta Tomar la curva preparados Bien agarrados de la manivela Porque vamos a tener fortaleza Para pasar estos desafíos Que sí o sí Van a venir hoy Mañana o pasado mañana Y si nos encontramos con la curva Sin estar fuertes Juntos en oración Llenos del Espíritu Santo Nos va a costar más El don de ciencia Nos permite conocer la verdad Y esa verdad Que de Jesucristo Nos va a hacer libres Vamos a poder discernir Que es de Dios El don de la piedad Nos lleva a amar Y a honrar a Dios Como un papito Así Abba Padre Como decía Jesús Hermanas y hermanos ¿Es el Padre Un Dios de amor? ¿Un Dios Papá Para nosotros Como matrimonio? ¿O es un Dios castigador? Si tenemos una imagen Equivocada de Dios Padre Es muy difícil Es muy difícil Caminar En estos misterios Si tenemos que empezar Limpiando esa imagen Del Padre Que Jesús Vino a revelar Jesús Nos viene a revelar Que Dios Es un papá Y eso En su momento Y todavía hoy Es una revolución Saber que Dios Es un papá Un papá Solo quiere lo mejor Para uno Un papá Como Dios De un mal Saca un bien mayor De Dios No sale el mal Es incompatible con él Dios permite el mal Dios creó un paraíso Hermanas y hermanos Para nosotros Pero por el pecado Entró la muerte Y el sufrimiento En el mundo Entonces tenemos Que tener claro Este concepto De amor De un Padre De amor ¿Verdad? Y el temor de Dios Por Dios No puede ser Que le tengamos miedo A Dios No es un temor negativo Sino un profundo respeto Una reverencia A Dios Un tener miedo De nosotros mismos De devolverle la cara A Dios Siendo un Dios Tan bueno No sé si me explico Es diferente ¿Verdad? Entonces Los dones Del Espíritu Santo Tenemos que hacerlos crecer Y la pregunta es ¿Cómo? ¿Cómo hacemos crecer Estos dones Del Espíritu Santo? Por supuesto Que con la oración Por supuesto Que con la reconciliación Frecuente Por supuesto Que con la Eucaristía Con todos los sacramentos Hermanas y hermanos Porque Este frecuentar Los sacramentos Nos va a ayudar A crecer En estos dones Del Espíritu Santo Y en nuestra oración De pareja Le decimos Espíritu Santo Podemos Componer Una oración Para el Espíritu Santo Que sea de nosotros Como matrimonio Espíritu Santo Nosotros La familia González Pérez Te queremos Pedir En el símbolo De esta imagen Que renueve Nuestro corazón Todos los días En fin Redactamos De acuerdo a nuestras necesidades Es como Sentarse A ser un escudo De la familia Que nos Que nos diferencia A nosotros Como matrimonio De las demás parejas A través de nuestra historia Que ha pasado Y podemos A través de ciertos Párrafos Y ciertas frases Redactar Una oración Para pedirle Al Espíritu Santo Que nos regale Crecimiento En estos dones Nunca Vamos a tener Los dones Completos Siempre vamos a poder Crecer En cada uno De ellos Por eso es que Esta revisión Matrimonial Y grupal Sobre estos temas Cómo entendemos El don de la sabiduría De la inteligencia Yo solo dije Una frase mínima Pero de cada palabrita Hay montón Un montón De información Que podemos Profundizar Y la diferencia Entre uno y otro Y cómo lo vemos Y cómo lo entendemos Y cómo podemos Recordarnos De estos dones Siempre Podemos ponernos Un propósito Hermanas y hermanos De crecer En sabiduría Una semana Del don De la inteligencia La otra semana El don del consejo Entonces practicamos Darnos consejos Ejemplos de consejos Este O Compartir Con los otros matrimonios Experiencias De consejos Que yo le di Y que sirvieron Y que no sirvieron Este Y que nos han ayudado A crecer Entonces Tenemos Los dones Del Espíritu Santo Pero también Tenemos los frutos Del Espíritu Santo Que son Manifestaciones De este Espíritu En nuestras vidas Que son Están en Gálatas 5 22-23 Que son El amor El gozo La paz La paciencia Benignidad Bondad Fidelidad Mansedumbre ¿Verdad? Que cada uno De ellos Tiene su significado ¿Verdad? Frutos De De amor Es que De pronto Empiezo A amar Más Al prójimo Porque Este crecer En los sacramentos Y frecuentar Los sacramentos Me hace crecer En amor En fe Y esperanza Y entonces Crezco en amor Amor a Dios Y amor al prójimo Empiezo a experimentar El gozo Y la alegría De la vida cristiana No sé si ustedes Han experimentado Estar En un retiro Espiritual De matrimonios O individual Y ese gozo Que se siente Después de Por ejemplo Una reconciliación Con un sacerdote Ese gozo Que se siente Después de recibir La eucaristía Ese gozo Que se siente Cuando uno Siente que La palabra de Dios Nos habla Y nos cambia Por dentro El fruto De la paz Es vivir En armonía Y en tranquilidad En medio De la tormenta Tener armonía Y tranquilidad Eso solo lo hace El Espíritu Santo Tener esa paz Tener paciencia En medio De las dificultades Es un fruto Del Espíritu Santo Hermanas Hermanos Tenemos que crecer En estos temas De amor De gozo De paz De paciencia De benignidad Ser amable Y compasivo Ponerme en los zapatos De la otra persona Ponerme en los zapatos De mi cónyuge De pronto Mi cónyuge Llegó cansada Cansado del trabajo Y yo tengo que entender Y preguntar ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te sentís así? Ese crecer En la bondad O sea En hacer el bien A los demás En compartir Lo que soy Y lo que tengo Con los demás Esa fidelidad Ser confiable Y leal En todo lo que digo En todo lo que hago Que se note Esa mansedumbre Ser manso Y humilde De corazón Este La templanza ¿Verdad? Controlar nuestros deseos Y nuestros apetitos Esto El Espíritu Santo Nos ayuda En todo esto Y nos ayuda A no caer En la tentación Entonces El Espíritu Santo En el matrimonio Sirve como intercesor Viene a nuestro lado Como un defensor Como un abogado Cuando nos sentimos Abrumados Cuando no tenemos Palabras Le pedimos Al Espíritu Santo Que interceda Por nosotros En la oración Y en eso Nos consuela Nos sale Un pasaje Bíblico Nos sale Una persona Que nos dice algo O recibimos una llamada Esas no son casualidades Hermanas y hermanos Son Son acciones Del Espíritu Santo Juan 14 26 Dice En adelante El Espíritu Santo El intérprete Que el Padre Les va a enviar En mi nombre Les enseñará Todas las cosas Y les recordará Todo lo que yo Les he dicho Palabra de Dios También En Juan 15 26 Más adelante Dice Cuando venga El protector Que les enviaré Desde el Padre Pues seré El Espíritu de verdad Que procede del Padre Dará testimonio De mí Y ustedes también Darán testimonio De mí Pues han estado Conmigo Desde el principio Palabra del Señor Pasajes Que nos ayudan A tener Confianza Certeza Paz interior Pasajes Que nos ayudan A crecer En los frutos Y en los dones Del Espíritu Del Señor Entender 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 Las escrituras Es también Demasiado Importante Más el Consolador Dice Juan 14 26 El Espíritu Santo A quien el Padre Enviera en mi nombre Él les enseñará Todas las cosas Como decía También arriba O sea Y les recordará Todo lo que yo Les he dicho O sea Cuando uno Cuando uno Le pide al Espíritu Santo Entendimiento Tenemos Y nos enfrentamos A la Palabra de Dios Tenemos que entender El Evangelio Y la Palabra del Señor Con la luz Del Espíritu Santo En Efesios Se dice También En 1 17 Y 18 Dice Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Les dé el Espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De Él Alumbrando los ojos De su entendimiento Para que sepan Cuál es la esperanza A la que los he llamado Y cuál es la riqueza De la gloria Para la herencia De los santos En los santos Hermanas Hermanos ¿Cómo estamos En esa relación Con el Espíritu Santo? Lo estamos invocando Antes de leer La Palabra de Dios Sentimos su presencia Real Nos da libertad Y sanidad Dice La Carta a los Corintios La Segunda Carta A los Corintios 3.17 El Señor es Espíritu Y donde está El Espíritu del Señor Hay libertad ¿Qué diferencia hay Palabra del Señor Entre libertad Y libertinaje? ¿Nos sentimos Verdaderamente Libres En nuestro matrimonio O vivimos en casa Por cárcel? ¿Cómo está Nuestra relación De pareja En este sentido De la libertad? ¿Qué es? La libertad Es todo un tema Para una reunión De matrimonios La libertad Y el Espíritu Santo Y conseguir pasajes Sobre la libertad Nuestro amor Y nuestra unidad También Este Va a crecer Si le pedimos Al Espíritu Santo Que Ya que Él Nos amó primero ¿Verdad? Nos capacita Para amar A nuestro cónyuge ¿Verdad? Él Dios Es amor Y en el tanto Crezcamos En su conocimiento Y el Espíritu Santo Nos ayude Y nos enseñe Todas las cosas Y nos recuerde Todo lo que nos ha dicho ¿Verdad? Como hemos dicho Ya varias veces Pues vamos a ir creciendo En esa unidad matrimonial Para la cual Nos comprometimos El día de la boda En resumen Este El Espíritu Santo Es Es el compañero De nosotros Los matrimonios El Espíritu Santo Tiene que ser Parte de nuestra oración Parte de nuestra lectura En la palabra de Dios Parte de la necesidad De guía Que necesitamos Como esposos Para experimentar La plenitud Del matrimonio Recémosle Pongamos en práctica Lo que hemos dicho Y abrámonos Al Espíritu Santo Para que nos ayude En esta reunión En este programa En el que estamos Todos reunidos De la mano Del Espíritu Santo Espíritu Santo Como matrimonios Necesitamos De tu auxilio Necesitamos crecer En estos dones Y en estos frutos Espíritu Santo Tú conoces Nuestras debilidades Y nuestras limitaciones Ayúdanos Por favor A discernir La voluntad De Dios Cada día Cada segundo En cada paso Que damos Señor En estos momentos En que tal vez Tenemos un problema En nuestro matrimonio Te pedimos Que el Espíritu Santo Venga Y nos ayude A tomar las decisiones Correctas Tal vez estoy Tentado De tomar Una decisión Incorrecta Tal vez En estos momentos Estoy presionado Por una tentación Que me hace salir Corriendo De mi casa De mi matrimonio Pero te pido Que el Espíritu Santo Ilumine mi corazón Mi mente Mi razón Mi ser entero Para que yo Tenga la fortaleza De no salir Corriendo De los problemas Sino que tenga Esa humildad Que me puede dar El don Del Espíritu Santo Para poder pedir Perdón Señor Necesito Del Espíritu Santo Tal vez No quiero Perdonar O no puedo Perdonar O lo veo Imposible Sana Señor Mi corazón Herido Desde hace Muchos años Vengo cargando Heridas Señor Y quiero que entre El Espíritu Santo Al sótano De mi corazón Y lo limpie Y a partir De esta oración Y de este programa Salir renovado Lleno de gozo En el Espíritu Alabando al Dios Que es Padre Que es Hijo Y que es Espíritu Santo Aletea Paloma En esta imagen De la Paloma Señor Quiero que Que yo sienta Esa Paloma Venir Y que sienta Esa brisa De sus alas Sobre mí Y sobre mi cónyuge Ayúdanos Ayúdanos A nuestros hijos Señor Espíritu Santo Te pido que Acompañes A nuestras hijas Y a nuestros hijos En sus anhelos En sus esfuerzos En la enfermedad Espíritu Santo Ven a las cárceles Ven y abraza Con tus alas A todos los privados De libertad Que están escuchando Este programa Y que sienten Que quieren salir Corriendo Que quieren salir De las rejas Que ya no aguantan más Que ven la luz Por la ventana Que esa luz Que esa luz Sea tu rostro Señor Que esta brisa Que está mandando El viento Que cometió el error Señor Y que puedan perdonar Y sanar Esas heridas Dirige A estos matrimonios A profesionales Si es necesario Para que puedan sanar También a través De profesionales Estos temas Pero Espíritu Santo Ven Ven Señor Ven Señor Jesús Abrázanos A todos los matrimonios No es sencillo Ser madre No es sencillo Ser padre De familia Ayúdanos A ser madres Y padres felices Ayúdanos A ser buenos Padres y madres Ayúdanos A transmitir la fe A dar buenos ejemplos A nuestros hijos Señor Te pedimos También Que el Espíritu Santo Descienda Sobre todos Los que hacen Programas En Radio María Para que cuando Los matrimonios Escuchen Radio María Sientan también Ese consuelo Que viene de ti Señor Te pedimos Por las juntas Directivas De las Radios Marías Por el director De cada Radio María Por todo el personal Que trabaja En cada Radio María Para que el Espíritu Santo Guíe el trabajo La armonía La unidad Donde hay unidad Está el Espíritu Santo Te lo pedimos A través De la consagración A Mamá María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco Del todo a ti Y en prueba De mi fiel afecto Te consagro En este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Y mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy Todo tuyo Oh Madre de bondad Guárdame Guárdame Defiéndeme Y utilízame Como instrumento Y posesión tuya Amén Santificarnos en pareja Caminemos en el precioso sendero De la santidad matrimonial Próximamente Otro podcast Bajo la conducción De Tony Gassel Distributo De la santidad matrimonial Gracias.